Y vamos a ver, por enésima vez vamos a azurrirle al Blair Witch, que está el Air Witch y el Blair Witch. Vuelve a la ducha. Macarrones, dame. De los macarrones que he hecho para 200 millones de personas. Sir, no voy a arreglar esto, no esta vez. Bueno, bien, entonces, quedemos en la frente y aseguramos que no hemos perdido nada. Rápido, por ahora. Bueno, es hora de ir a trabajar. Dame. Dame. Es que están buenísimos y me han sobrado como para comer tres veces más. Mira lo ciquete, cómo mueve lo ciquete. Mira cómo mueve lo ciquete, eh. Mujer. 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 Todo el mundo me está diciendo lo mismo. ¡Daro! ¿Ya trajiste a Lionel o qué? Ya fuiste a recoger a Lionel Ow, fucking brambles You guys know these woods are cursed, right? You don't leave by nightfall, you might not leave at all Then let's find that kid and get out of here Now cut the chatter and focus on the search Yep, it was a raccoon Logging in, head clear Good job Come here You know, back during the revolutionary war There was this witch She kidnapped the local children Suck on their blood and whatnot When they finally caught her They hanged her on one of those trees Joder Está aquí, chorra Coge la gorra Go get it ¿Ves? Vale Venga Vamos Vamos a ver cuál es el que seguimos nosotros Nosotros vamos a tener el peor de todos, ya te digo yo Atta boy, go get it Ellis to base I found Peter's cap You... You did? Well, great job, Ellis Just stay where you are We'll join up with you And keep searching from there Negative Bullock picked up a cent I'm not risking losing it I'll keep you posted, over and out Y ahora es cuando nos caemos Y ahora es cuando nos caemos ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está ese hueso? No, no ahora. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Alice! ¡Has llegado tan lejos! ¡Estoy despejando ahora! ¡Estoy despejando ahora! ¡Bullete! ¡Bullete! En vez de bullet, lo vamos a llamar el bullete. ¡Vámonos! 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 ¿Y para qué vienes, eh? ¡Qué gilipollas! ¿Habon encontrado algo? ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bullete! ¡Qué bien trato a la gente, eh! Creo que vi algo. Tengo que ir. Te llamaré más tarde. ¡Ah! Lo siento, Jess. Pero nos vamos a dejar la segunda... La segunda figura que ya habíamos cogido antes. ¡Detсе! ¡No! �� Entenduamos conmigo muerto! ¡Estoy unidos! Cada una vonự promoted a cargo. K, lo menos, unas... альное cabecas... ...c liberated... ...deanta, tal. ...la una noche o Whatsapples skadirkan. ...cupe site que puedas ver. Encio... ya sabemos que luego que va a pasar cuando cojamos la cámara pues a ver si vemos algo más antes ah que le den por culo vamos a ir a saco hola virus que tal está curioso está curioso mira claro supongo que también dependerán de las fotos que encuentres ¿no? también el resultado ¿me he perdido? yo digo patata vamos a ver si ahora se ve si es la primera vez que lo juego virus lo único bueno lo hemos jugado antes un momentillo pero se me ha petado y estaba bugueado hemos salido y hemos entrado y hemos perdido toda la hemos perdido todo el progreso es esto ya lo habíamos visto vale ¿panetes por mother? no me vas a decir no me digas nano oh mira aquí es donde hemos cogido la figura ¿qué quieres? vamos a ver si se ve bien ahora vale sigue estando bugueadísimo no Sigue bugueado Sigue bugueado Limpia orzas Moza bonica ¿Cómo estás? Cosas argentino Este boludo Es un dildo de la edad media Así no hay a quien le dé miedo esto Si estamos pensando en dildos De la edad media También te lo digo ¿Comando no es cuando va sin gallumbos? Tienes que echar un aperitivo Hay galga Qué gambitera Jugar ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿De que hay poco juego y mucha narrativa? ¿O a qué te refieres? Víctor Yo sé que las experiencias narrativas no son lo tuyo Vale, Talim Talim se te ha olvidado una cosa Es que esto no salía lo del autosave Capítulo 3 Capítulo 3 ya What the fuck Ah, vale Juegarral Perdón No lo había leído bien No, no, no Sí, el tema está en que hemos avanzado un poco Pero se me ha petado Head north Up to an old campsite Wait, what? We went through that area We didn't find any campsite Well, you didn't find Peter's cap either Listen, we're still on the trail We'll keep moving north For Christ's sake, Ellis Stop playing a hero Just sit your ass down Till we find you Emmett Just find the campsite And head north I'll look for a landmark Something to point you In the right direction Ellis Ahora encontrábamos el árbol blanco Si no me equivoco What is it, boy? Something wrong? Vale It's okay, buddy It's all gone See? Archurmel Archurmel Mm-hmm Pues por aquí es eso Hemos avanzado un poco antes Como... Como no se veía bien lo de los vídeos Mira el árbol He salido y he entrado Y no me había guardado nada Y por eso estamos haciendo esto otra vez Just a tree Come on, bullet Ellis to base Emmett, I just wanted to say Yeah, I know I screwed up And I'm sorry I told you already, Ellis What's done is done I had no point in dwelling on the past You found the kid's cap You're still in one piece And hey, at least we still got radio contact All in all Could have been much worse Yeah Yeah, you're right Thanks, Emmett Over and out Not what I'd expect in the middle of the forest And again I wouldn't expect Reinforced concrete either Y es el coche... Sí, sí, sí Candy wrapper Really? Come on, bullet You can do better than that Go on See if you can find something else Vamos ahí Hoy voy a llamarte Salpina Vamos en racha De juegos de sufrimiento Bueno Eh... Poco a poco Estar de vacaciones Limpiahorzas Mira qué bonita Limpiahorzas de vacaciones también Perdió al perro ¿Dónde estás? There you go, buddy Yeah, this is my... Let's see Wait Is that... It's Peter I think I didn't see that, Peter Ballsy move, kid You think I... I didn't see that, Peter Ballsy move Ellis de base Peter didn't run away He was kidnapped I found a tape It shows the man who did it What? How do you... Wait, a tape? In the middle of the forest? Ellis, are you serious? Yeah, those tapes They make things appear But... There's no time landing We have to find a kid He's in serious danger Ellis, even... Even if that's true I... I can't let you go alone We don't have much choice Look, I won't do anything stupid I'm just gonna find him I'll wait for you to catch up Over and out No, Ellis, wait God damn it Me cago en... Yo Es lo que está diciendo El... El guardia Hostia, capítulo 4 ya Por aquí hay las trincheras Sí Vale, era por aquí Vale, era por aquí Agnóis... ¿Atlás? ¿Atlás? ¿Atlóis? ¿Atlamos? ¿Atl Guess? ¿Atlamos? ¿Atlamos? ¿Atlamos... ¿Está por aquí, no? ¿O era por aquí? No me da tiempo a mutear ¿Qué es ese palo? No, 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 no. ¿No era por aquí? No, 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 no. ¿Vale? ¿Vale? Si lo hacemos desde aquí a lo mejor. ¿Era desde aquí? Sí, era por aquí. Era aquí, ¿no? No, no, no lo hemos sacado aún. Claro, igual hay que esperar a que... ¿Qué estás haciendo, perrete? Seguro que si estuviese viendo la cinta... ¿Qué ha pasado? Joder, macho, antes ha salido la pelota de... Puse raspersor que... Claro, claro, se ve súper raro. Claro, está jodido la cosa. Vale, vamos a ver. Vale, y esta vez, mira, esta vez sí que me deja... A ver, ¿qué coño le pasa ahora a esto, tío? No, 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 no la cogí todavía. O sea, la he cogido la vez anterior. Hostia, ¿me carga aquí? No me interesa, a ver si es que se ha quedado bugueado el pulso, ¿eh? Ah, no, 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 va cambiando. O sea, no se ha cargado. Nacho, pero sigue viéndose una mierda. No sé qué coño le pasa a esto, tío. Supongo que ese tendría que ver toda la pantalla, ¿no? Ellis de base, Peter no se salió, se fue asesinado. Me encontré una tarjeta, muestra el hombre que lo hizo. ¿Qué? ¿Cómo te... Espera, una tarjeta en el medio de la floresta? Ellis, ¿estás serio? Sí, esas tarjetas, ellos hacen cosas aparecer, pero... No hay tiempo de lanzamiento. Tenemos que encontrar el niño, él está en peligro. Ellis, incluso si es verdad, no puedo dejar ti sola. Siempre puede comerme los huevos desde atrás como si fueran un racimo de uvas. O sea, como siga dando muchos problemas de bugs, el juego lo manda a la mierda y a tomar por culo, ¿eh? Esperate, y si hacemos esto... ¿Sabes cuál es el problema, entonces? Que lo tengo demasiado grande. La tengo demasiado grande. No. ¿Qué? No. 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 Ahí está Ahí está Como lo he amenazado Y he dicho Oye, si no funciona Que te dé por culo Vale Vale, a ver así Vale, se ve Creo que es por lo de la escalabilidad Creo que es por lo de la escalabilidad Y ahora vamos al árbol ese del medio Y es cuando aparecen los Voy a ir changando ¿Estás seguro si es la manera correcta, hermano? Sí Sí ¿Estás bien en esquina, wallet? ¿Estamos caminar en círculos, Burlid? ¡Bulllid! ¡Bulllid! ¿Dónde estás, hermano? ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡No te hagas a ti! ¡Huelo! ¡Bullet! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Viene por un chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Uf! ¡Porroncho, bonito! Bienvenidísimos a hoy ¿Cómo está la porronchosidad, porrónchica, porrónchida? ¿Cómo estáis, bonicos? Deja a Clur que te da... Tira a cenar, pues que aproveche mucho, porróncho, que eres más bonito que el copón Un abrazo, porroncho, ven Os habéis hinchado Aprovechándoos de los noobs Pobrecicos ¡Venga, porroncho, bonito! Pues que se dé genial, tío La cena Venga, que aproveche y muchísimas gracias por traer a tu gentecilla por aquí ¿Qué quieres ahora, perrete? ¡Vamos! 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 ¡Ole! ¡Apochachi! Muchísimas gracias, tío, por dejar aquí el Prime Creo que es grande Muchísimas gracias, tío ¡Apochachi! ¡Apochachi! ¡Vamos! Vale, y se pira Eso es que ya está Pues muchísimas gracias, tío Capochachi, por ese pedazo de cacho de trozo de suscripción con el Prime ¿Cómo eres tan bonito? Un alien, es un jabalí Es un averroncho En el principio de los tiempos estaba el averroncho Y decía el averroncho Averronchante conmigo ¿abeto? ¿Ende iba? ¿entrίνos? ¿De ahí vas? ¿Dónde va, tío? Pero bueno Espérate que es que no he acariciado todavía el perrete, eh El arsius aquí nunca falta Pues muchas gracias, tío, de verdad El laberroncho coge Al pájaro carpintero y lo escamocha contra la pared Porque está cansado de correr El laberroncho ¿Dónde? Oh, joder ¿Qué te pierdo? Coño, no me hagas volver aquí Porque me está haciendo dar esas vueltas el perro A ver, no le hemos dado ninguna chuche al perro Míralo Míralo qué bonito Que se está portando muy bien Y es muy bonito Míralo qué bonito Míralo qué bonito Míralo qué bonito Hay que rebobinarla al principio, ¿no? con este ah, vale aquí vale, 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 lo tenemos a la cama, Safi, a la cama nos vamos para allá ya casi hemos pillado lo que habíamos hecho antes Bobby claro, claro además de que ya va a ser de día ahí está el árbol este es el árbol, ya vamos con todo oscuro, coño todo el coño oscuro de Mercadona, Mercadona aquí Mercadona va a montar un supermercado también cuando sea de día o de Mercadona, claro la madre que te parió la madre que parió a Víctor que no lo había pillado venga, Harcostile que descanses, tío que no lo había pillado que no lo había pillado y no lo había pillado escroo a ti, Emmett no necesito tu ayuda no, es tú que necesitas a mí ahora soy la única persona en este foro que está muy cerca de encontrar a ese niño Emmett ¿estás ahí? Emmett hostia que ahora ha cambiado eso, tío ¿dónde está el PRT? ¿Qué pasa? a te o 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 ¡Suscríbete al canal! 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 las he encontrado antojo momentáneo de lasaña le está haciendo ramen ahora madre mía, pero madre mía está de más morreo ¿a qué estás dándole, Talim? ¿de qué más morreo estáis hablando? no ¿no? ¿no? Otra persona perdida? Dale power Claro has comprado hoy Pues yo te diría que Guacamole Unas tostaditas con guacamole y queso untado De hecho he comprado yo queso untado También de ese queso azul Y ahora tengo guacamole O sea un mur de guacamole Hola mira que bien hemos encendido las luces Guacamole Dame Tortitas caseras con guacamole Oh que rico capochache Sabéis que es lo que he pensado yo mientras estaba haciendo El sofrito de los macarrones porque he echado Carne picada pero como Para un ejército sabes Y estaba ahí con el sofrito Y digo Y si me guardo Vale Que he pensado en guardarme un poco Y hacérmela en tortitas de estas como burrito ¿Sabes? En un momento te tengo aquí eh ¿Viste? Sí Tortillas de trigo De hecho me estáis dando hambre Así que me voy a terminar los nachos que me quedan Me quedan dos nachos aquí Me quedan dos nachos aquí Tengo aquí con el queso La salsa de queso de esta de los nachos Vale Se supone que esto es normal Que teníamos que llamar a la moza Vale por aquí seguro que encontramos alguna foto o algo Porque es un desvío por donde no iba el perro Pues mi gozo en un pozo Pues mi gozo en un pozo Con nachos caseros Mmm Ya te llora Que bonito Dalí Bueno por aquí es por donde lo hemos Lo hemos petado Antes Lo hemos petado antes Las pisadas no me lo ha marcado Aquí ¿Y ahí está? ¿Qué encontraremos? Hostia se me ha ocurrió otra idea Voy a mojar los Los zumbits que tengo aquí Con la salsa de queso A ver como queda Esto ya no me impacta Porque antes ya lo habíamos visto Antes de que petara No me ha ocurrió otra cosa Estamos... Resiste... Emmet Oh dios Oh dios Fuck La verdad es que cagalera me va a dar Baja el 24 horas por guarradas Vamos, Safira, date Vamos a pillar Vamos a pillar Vale, y esto es lo donde hemos visto la cinta Que no la podía ver Entonces he dicho Vamos a pillar Y esto es lo que hemos visto la cinta No se ve la cara Vamos a grabar a Serif Bien Ya he visto Bobby Ya he visto Bobby Ya he visto Bobby Yo lo tengo clarísimo Yo tengo clarísimo quién ha sido No se ve la cara No se ve la cara Ok, si ves a José Luis Dale un abrazo de mi parte Vale, hemos visto el vídeo y claro, ya hemos sacado la pala esa Que antes no estaba Pero ahora qué No podemos ir por allí Esto no era antes así Esto no era antes así Primer cargo contra el acusado De unir el artículo 52 de los estados generales de Carolina del Norte Faltará el respeto y escender A ver He perdido la 3 La 3 no la hemos encontrado ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres Bobby Fischer? Gasto ¿Qué? ¿Dónde está el agua? ¿A dónde está el agua? ¿Es esto realmente el camino correcto? ¿Era que me va a ir malo o... Sí. Está clarísimo Está clarísimo, tío Apago Ha llegado Paco Martínez Soria Parece un poco cantada así, eh Sabemos qué es lo que ha pasado Es que lo sabemos claramente Es que está clarísimo Espero que sabes a dónde vas, chico Esperas tú qué susto me va a lluear Y el perrete ya verás Nada más ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde estás, hermano? ¡Oh Dios mío! ¡Estupido! ¡Bulete! ¡Bulete! ¡Oye! Buen momento de ver si no tengo... ...Linia ocupada... ...Linia ocupada... ...Pero si yo oigo esa voz que me llama de una mujer, seguramente le haga caso también... ...¡Bulete! ...¡Bulete! ¿Qué es eso? ¿Y entonces qué? No, tú sabes lo que sucedió. Esto es todo ahora. Adam Shannon. Mi hermano Peter. No sé qué pensaba. Yo era la última persona que quería ver. Por lo que yo sabía, podría haber crippado él por la vida. Y aún así... pensaba que era algo que tenía que hacer. No tenía que, no podía. Es tan hambriento, Rina. Yo creo que sí que me voy haciendo una idea de qué va el kilo de chope. Mira dónde hemos acabado. En el campamento. Miedo de olvidar a las criaturas por Todd Makinon. Mi padre, Theodore Makinon, era leñador. Cuando era niño, solía llevarme al aserradero del bosque de Black Hills y allí me contaba historias sobre los monstruos y las brujas que lo habitaban. Vuelto a este lugar después de casi 40 años. Todo sigue tal y como lo recuerdo, excepto por su inquietante tranquilidad. No había nadie contando historias sobre criaturas aterradoras, ni un alma que siguiera narrando esas leyendas. La empresa maderera se ha disuelto y el viejo aserradero ha sido abandonado a su suerte. Pero no podía dejar que se cayera en el olvido. Que cayera en el olvido, perdón. No sin que antes me revelasen sus secretos. No sin antes averiguar qué fue lo que llevó a mi padre a quitarse la vida. Vale, yo te digo lo que he pillado más o menos hasta ahora, Skydred. Porque igual sí o igual no, pero es la sensación que tengo yo ahora mismo. Nuestro protagonista es un exmilitar, ¿vale? Que vivió todo un infierno en la guerra, ¿vale? Después al llegar tenía estrés postraumático, pero... Encontró trabajo como policía y tal. Entonces en un atraco que estaban haciendo a una tienda, se ve que le disparó a un chico. Ese chico es el hermano del que está desaparecido, de Peter, el que está desaparecido ahora mismo. Entonces por eso tiene más ganas de redimirse. Pero vamos, lo que me da la sensación a mí... O sea, mi teoría es... Spoiler alert. Igual sí, igual no. Es lo que pienso yo ahora mismo. Nosotros somos el asesino. Que igual es el todo de este, pero... Exacto, yo creo que estamos siguiendo nuestras propias pistas. Mira, cinta. ¡Safira ha regalado una suscripción! Pero ¿cómo es tan bonita a Safira? Se le ha escapado el dedo. Se le ha escapado el dedo. Se le ha escapado el dedo a Safira. ¡Safira ha regalado! Se le ha escapado algo cerca de ahí. ¡Vamos a encontrarlo, hermano! ¿Safira ha regalado? ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver si encontramos... Gracias por ver el video. Claro, Zafira ahora mismo se está frotando las manos. Porque ella lo ha pasado ya. Y está diciendo, hay ignorantes. Hay ignorantes. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Sí, soy una bestia pardísima encontrando cosas. Sí, soy una bestia pardísima encontrada. Sí, soy una bestia pardísima encontrada. ¿Qué es esto? Se ve anciano. Vamos, chico. Vamos a dejarlo solo. Hostia, no serán las fotos de los desarrolladores del juego. Sería guapísimo. Elisha 5, esto es Monarch. ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? ¿Lo ha encontrado? ¿Lo ha encontrado? ¿Lo ha encontrado perrity? Me estoy dejando un montón de coleccionables por ahí, pero me da igual. ¡Nuria, bonita! ¡Nuria, bonita! ¡Ya! Monarch, this is Foxtrot 1, and we're surrounded, sir. If there's at least a four of them, over. What the hell? Foxtrot 1, this is Wanna, run to the next position. Avoid contact at all costs. No, te preocupes. We find helm power. We got hostile to the East and North to avoid detections. Do not engage our fleet. Do not engage monaco. Corre, 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 plátano El fuego es lava El suelo es lava Madre mía, qué estrés Corre, plátano, corre, 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 corre ¿Dónde estás? Perrete ¿Adónde? Perrete Vale, te veo Corre, 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 plátano Corre mucho, plátano ¿Qué es eso? Está reviviendo lo de la guerra El fuego es lava El fuego es lava En vez del suelo, el fuego Me cago en Dios No 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 Vale, lo veo allí. ¿Se han pirado aún siguen? ¿Bobby? ¿Qué pasa Bobby? ¿Qué pasa Bobby? ¿Qué pasa Bobby? ¿Qué pasa Bobby? Madre mía, qué estrés. ¿Qué pasa Bobby? ¿Qué pasa Bobby? ¿Qué pasa Bobby? ¿Para qué? ¿Para allá o qué? No entiendo, ¿para dónde quieres que vaya? Vale, lo llevo conmigo Ya estamos La luna y bonita Muchas gracias por pasarte por aquí, bonilga No, no ¿Qué es Helpy? ¿A quién? No voy a hacer nada Y ahora son las 12 Te ha dado el ataque Ya es de noche ahora Ay, mira qué pesete Púllate, mírame, querido, púllate Qué bonito Qué bonito Qué bonito el bullate Capítulo 8 Ok, gausino, bonico Muchas gracias por pasarte por aquí Que tengas muy buen fin de semana ¿Toca grabar o qué? Descansa tú también Cuídate mucho Un abrazo Muy buen fin Pues descansa mucho y bien Fuck Sí, tenemos que encontrar otro camino. Espera, ¿es ese un camino de la carretera? Claro, el Camp A llevará al... Vamos a llamar a Jess. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, Jess, yo... Yo creo que hay algo muy malo que ocurre en estos bosques. Bien. Si estás tratando de me asustar, funciona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si nos detrás de mi. No sé si, Alice, lo que sea que quieras decir, lo puedes hacer después de regresar, ¿sabes? Sí. Sí, eres bien. Alice, no sé qué has dado a ti, pero... siempre llegas a partir de ahí. voy a pillar la pisa vale o sea que esto es sí o sí por el otro lado o sea el camp A que nos llegaría al puente al puente que está roto debería llevarnos aquí hay algo ¿me he encontrado algo? ¿bullates? vámonos bullates ven voy a acariciar que eres más bonito que un pie danos pisa a todos vamos a pillar una pisa vamos a llamar a la pisería miralo que pereta uy que pereta buen dios como lo como se parece a mi al tobillo que tenemos allí en la en la planta vamos a llamar al buzón de voz esto da más pistas joder yo creo que es que lo han hecho así a ver si bueno va a ser a ver si no va a ser así me he perdido uno de los mensajes por no darme cuenta de cómo sacar la agenda o sea todo todo nos está apuntando a que pensemos que somos nosotros el asesino y si va a ser que no y si es que no y si es que la sociedad quería que la gente pensase que éramos nosotros el asesino pero no es así y si hay que pensar del lado contrario rizar el rizo atún y aceitunas pues espérate espérate venga vamos a llamar a la pisería uy quien es alón son los tags que hemos pillado son los tags que hemos pillado una pizza con mucho queso atún y aceitunas para Safira capo chache y para mí alguien más quiere pizza con la señal de la cerradera que es lo que estaba enterrado palanca de dirección interruptor adelante y atrás palanca de freno ah vale que ya estaba encendida vamos despacito que no queremos matarnos el camino ya hemos pasado el puente ya podemos ir a tu aventija hola hola somos los de la carreta una caprisa para espera espera hola 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 No, no, no. ¿Y había un vídeo, una cinta aquí o algo? No, no, no. 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 Sí, por favor, una caperce también para Rina, por favor. All right, here we go. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. nada pues nada lo que nos va a tocar hacer es ir con el carromato para el camp B y te ha dolido pobre cicarrina si es que claro vas ahí a que te soben ahí va, ahí va, ahí va y lo que te hacen es darte unas turras que lo flipas ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? what the fuck stick to the light, buddy should be safer this way let's go, bullet let's hope it's still standing let's go let's go let's go esto es un poco Alan Wake si seguimos por aquí ¿qué pasa? vamos a lo del mantenimiento primero vamos a seguir el orden que si no y estoy por pararlo pues está bonito esto hostia me ha dado un logro por matar a 10 monstruos mira como mea el perrete mira lo que bonito nombre cantidad medidor de presión 2 rueda de almohar 6 rueda de transición 13 válvula de cobre 1 vale ahora tenemos que ir al campamento B para la válvula de la máquina de vapor no por ahí pero igual podemos buscar otro camino bullet come here coja eso, coja ese perrete mira la válvula hay un logro como con trico, ¿a qué te refieres? ¿a qué logro? ¿a qué logro te refieres, Rina? como el de trico ah, vale, vale, no bueno, por lo menos no me lo han dado estaría bien ahora estamos en una aventura gráfica coge esto, úsalo en el otro lado graba de... that's our stop, buddy Ahora después iremos para allá A ver 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 Vale, o sea que igual sí que hay Algo más A ver Vamos a arreglar Vale Vale, de aquí pillamos Vale ¿Qué estás mirar A ver A ver Efectivamente Y por aquí Vale, y me he dejado Una de las estatuas Y que me la he dejado No, doble personalidad no Yo creo que esto va a ser Finalmente va a ser eso Que habrá alguien de aquí Que tuvo un trauma también Que también estuvo en la guerra Y que estuvo trabajando De leñador aquí en el molino A lo mejor Es que es todo muy enrevesado Lo que más Lo que más cuadraría Sería que nosotros mismos Fuésemos esa persona Que trabajó en el molino también Y que luego tal y cual No sé, son demasiadas cosas Vamos para adelante A ver que más hay Me da la sensación De que vamos a llegar Al mismo sitio Esto va a ser como en círbulos Verás ¿Ves? ¿Ves? Lo sabía 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 pero habrá que encenderla primero que me ha faltado que me ha faltado me falta la barra para poner aquí supongo y algo para encender el fuego la fuyoshi muchísimas gracias por el follow mucha drama disculpa que estoy yo aquí pensando mi mente ahora mismo está echando el humo el vapor que necesita la máquina para zurrir bienvenido, bienvenida la putada fue lo de las... espera Rina voy yo a llevártelo voy yo a llevártelo mira aquí tenemos algo bueno una lata hemos conseguido una lata a ver podemos pero solo nos ha faltado la 3 estaría guay que fuesen los desarrolladores esos no sé mhm Ahí va, ahí va, ahí va Vale, tenemos que buscar un mechero o algo, ¿eh? Vamos a tener que volver a la mierda esta, tío Nada, voy a ir sin... Vamos sin el molinete, o sea, sin la vagoneta No lo esperes, que dice que va a peinó León es que me queda un poco apartado, la verdad Es cierto Y aquí tenemos aceite, podríamos coger el aceite Seguro que me he dejado cosas por aquí Evidentemente me he tenido que dejar cosas porque si no Ya lo habríamos resuelto Un poquito a tomar por culo a la derecha Resto hasta el amanecer Por cierto, mañana quiero hacer directo de karaoke Por fin Esta vez sí Lo haremos por la tarde Seguramente hagamos a mediodía algo de Demon's Souls Lo deje a las 4 o así Y luego a las 6 y media o así hagamos karaoke Ah, y otra cosa Está la beta abierta del Diablo Resurrección Por si os interesa alguno echarle una golía Macho, ¿dónde coño estará lo que nos falta del fuego? Si es que se vería con creces lo de poder Ah, espérate, espérate Porque nos ha dicho ¿Dónde está el diablo? Nos ha dicho que con lo de la... En el este había con un mensaje Igual esta era la clave Y pasó la cata Oye Yo te creo, ¿eh? Yo confío en ti Rina Yo me he ido y he apagado la luz Heal Heal Eso no se puede quitar Eso no se puede quitar Vale, yo creo que ha habido un momento En el que se ha quedado el perro Mirando ahí a través de la... Se ha quedado el perro mirando a través de la ventana Seguramente Exacto ¿Verdad? Ah, sí ¿Verdad? 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 seguramente haya que enfocar por ahí con esto a ver no sale el perro en la cámara se ha quedado mirando el perro aquí ahí hay algo no sé tío te voy a acariciar un poco ¿qué eres bien mónico? pues no lo sé macho pues no sé ahora mismo no 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 entiendo qué me falta entonces no lo veo por aquí me falta lo del quemador está claro pero no tengo aquí nada del quemador y no sé cómo verlo y no sé cómo verlo vale espérate puede que puede que puede que puede que tal coño que podemos señalar más así podemos ir así o igual tenemos que hacer esto aquí vale vámonos para allá vamos para allá y vamos a utilizar lo de la cámara en el en el quemador original a ver sí sí pero en el quemador original en el de la en el camp 2 si yo soy listo o sea si yo soy tonto pero a veces tengo mis momentos ahora supongo que nos será más rápido hacer este camino qué vas a ser tonto anda eres tontismo míralo míralo cómo corre el perrete efectivamente yo creo que habría sido que ha sido más rápido así que de la otra forma pero que coste que coste que lo he que lo he averiguado antes de que me lo dijese es desafío y todo eh míralo hacer ok que veamos escrita us No me voy a dar la caja esta vez. ah vale que esto ya no da pero como bajo eso ahora ya está vale pues ya está ya estamos a 30 del abril cumplido vámonos de fiesta nos vamos al molino al molino los locales del molino de la feria de Albacetejo donde se ensayaba ¿cuál es el premio? una patada en los huevos ¡nooo! ¡mierda! me acabo de llevar una patada en los huevos pero que hace gilipollas ¿por qué no le he dado a girar? ¿y a la luz del cigarro vas al molino? si a con nosotros siempre me recibirá su premio vamos buddy yo creo que no vamos despacito que no tenemos prisa no 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 Y ya está. De la braña. Ni me suena lo de la braña. Ni me suena, Rina. Vale, ahí ha habido el popping del cambio de escenario. Se ha notado un huevaco, además. ¿Estás conmigo, chico? ¿Estás pegando los nipollas? ¿Estás pegando los nipollas? No, no, no me gusta. Vamos a salir de pronto. ¿Qué? ¿Estás pegando los nipollas? ¡Suscríbete! 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 Hay que preguntarle siempre al perrete si está bien ¡Claro! Y ahí es donde se rompe el puente ¡Hostia! Y ahí es donde se rompe el puente que habíamos visto que estaba roto ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dices? ¡Qué caña! ¡Madre mía! ¡Qué caña! ¡Ahí! estoy por dejarlo aquí ya creo que lo vamos a dejar aquí no tengo sentido, pero eso es lo que creo que estoy empezando a perder veo estas cosas y no sé si son reales o no no sé cuál es peor calma, Alice, habla conmigo ¿qué ves? es difícil explicar memorias bad memories y trepan un poquito un poquito más, solo un poquito más, vale a ver, llevamos cuatro horas, de las cuales dos han sido mal, ¿no? vale, el más largo pero entonces, ¿tú qué dirías, Safi? ¿que sigamos adelante y nos lo terminamos hoy o qué? ¿que sugieres? no lo sé, claro, es que depende... como dices, un poquito más estoy un poquillo cansado, sí la verdad es que estoy un poquillo cansado yo creo que lo dejamos y lo terminamos el domingo, si os parece yo creo que va a ser lo mejor ¡ay! de todas formas me esperaba que me dieran más sustos esperaba que me diesen más sustos ha habido un poco ha habido más tensión y menos sustos o sea, más, más más estrés, más ¡ay! más sueño ya llegará, ya llegarán los sustos, ¿no? exacto, eso es pues lo dejamos aquí pues lo dejamos aquí